Muy buenas tardes, ya estamos aquí, empezando en Spreaker, mientras que ya estamos aquí al aire. Qué seriedad, ¿ves? Y yo dije, pues, ¿qué nos pasó? Hola, ¿cómo están a todos? Este 5 de junio del 2017. Oye, terribles noticias este lunes, sorpresiva, triste noticia, la muerte de Ana Vinokur. La platicamos ahorita. Así es, y vamos a hablar también de Pablo Montero y su chamba, de Marta de Baile. Ah, y la, ¿qué niño de Rivero? Niño de Rivero, Sofía Niño de Rivero, que es una estandopera. El niño José, no, no era. No, ok. Hola a los que están llegando a los chats, tanto a Facebook Live, que acuérdense que estamos en De Historia en Historia, y a los que están llegando en Spreaker, bienvenidos, los vamos a estar leyendo. Si no les contestamos a todos personalmente es porque está un poco. Andamos antes, andamos antes. Andamos antes, pero vamos a iniciar. Estoy volteando para abajo porque voy a, estoy tuiteando. Vamos a iniciar esto, Boris. Entonces, esta es una terrible noticia porque una mujer muy joven, Ana Vinokur. Yo creo que ni siquiera llegaba, bueno, no, estoy segura que no llegaba, no sé, tendría unos 46 más o menos, yo creo 45, 46 años. Y según me cuentan, bueno, pues Anita estuvo hospitalizada por una severa pancreatitis de una infección terrible. Y hoy nos anuncian que murió. Qué fuerte, qué fuerte. Ana que durante muchísimos años fue conductora de Hechos, Hechos AM, en Tera Azteca, estuvo años. Y luego también Hechos al mediodía, estuvo también muchos años. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir con ella durante los 10 años que estuvimos ahí en Azteca. Luego se casó con un alto ejecutivo, como decía Tera en la secretaria, con un altísimo ejecutivo. Duraron muy poco, duraron muy poco. 15 minutos, yo creo que duraron más alto. Duraron nada. Pero era más simpática, me tocó viajar con ella en algunos top front de TV Azteca. Y la verdad es que tenemos una muy buena relación, una buena interrogación. Y bueno, es sorpresiva esta, la muerte de una persona tan joven. Y luego que te imaginas, pues te la imaginas, no sé, con una vida con hijos, seguramente chicos. Sí, seguramente. Sí, muy triste, muy, es una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, que es el páncreas, es un órgano peligrosísimo. Y qué feo, qué feo, ¿no? Pues sí, ahorita nos dice en el chat que crecieron bien sus noticias, que pues sí lo vi, que me estaba en los cielos de Azteca, estuvo en Canal 40. No sé lo que estaba haciendo ahorita. Yo tampoco, no sé ahorita qué es lo que estaba haciendo, pero bueno, sí, recuerdo, la recuerdo bien, con grato recuerdo de haber estado en los años que compartimos en TV Azteca. Es cierto, pero bueno. Pues descansen, paz, Anita Vinocur. Qué caray, qué tristeza. Pues sí, qué pena, sobre todo, siendo una mujer tan, tan joven. Pero bueno, continuemos entonces. No sé si, esa noticia es terrible. Y con toda la seriedad y respeto que me merece. Pero no te veas. Fue aún más terrible el final del Bien Amado, quiero contar. Ay, no, no. Ay, yo me quita, mira, el final de las elecciones del Estado. No, 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 yo estaba en la playa y dije, voy a interrumpir mis vacaciones para ir a ver el final del Bien Amado. Obvio. Ay, ¿a poco? Obvio no, obvio no, o sea, no. Pues, ¿qué crees? A ver, expláyanse con ustedes dos y la de. Fíjate que yo, pues ya ves que he llegado, primero la empecé a ver y empecé a hacer pasteles, ¿no? Ok. Luego me empecé a enojar con la historia porque está de la misma. ¡Pinche hilo! ¡Pinche hinchísima la historia! Y empecé a hacer salsas. O sea, ya más que... Porque ya para picantes, me acuerdo. Claro, claro. Y ya un pastel ya. O sea, te ponías a picarse, voy a ir a para llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres para tener algo para llorar. Claro, claro, claro. Pero este final, porque yo dije, bueno, ¿cuál es el problema de que vea yo el final, no? No, 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 no. No, no, no pasa nada. Yo también lo vi. No pasa nada. Debieron haber hecho esta telenovela de un solo capítulo. Y créeme, y créeme. De que de principio a final lo hubieran titulado la mierda más grande que se haya visto en telenovela. No manches qué actuación. O sea, regresa Sueño de Amor, te perdonamos. Híjole. ¿Sí? ¿A ese grado? A ese, más o menos ahí se va. Regresa Sueño de Amor, te perdonamos. Perdón, estábamos equivocadas, no supimos. No, te curo. Ahí se van. No, pero yo creo que peor el bien amado. Yo creo que peor el bien amado. Peor el bien amado. ¿Sabes qué pasa? Que yo sueño, o sea, la de Juan sí la vi. Sí, o sea, yo sí aguantaba verla. Por supuesto que, claro, sí la veía. Sí, porque cuando me gustaba. No me gustaba y eso, pero la veía. ¿Te daba chance de tuitear algo? Sí, la hacer algo. No, no, no pude. No, no te dan ganas de nada. Yo tampoco pude. Y mira que está una de mis grandes querencias ahí, que es Andrés Palacios. No, pero pobrecito, ¿cómo le fue? Te voy a decir que es lo que más me gustó del bien amado. El tema de Patti Cantú. Eso fue lo que más me gustó del bien amado. Dicen que parecía que la hicieron, aquí me están diciendo en el chat, que parecía que la habían hecho en el set de Plaza Sésamo. Sí, bueno, sí. Sí. Sobre todo ahora, en esa escena donde vuela por fin el loco este que quiere volar. Que mira. Que venía el caso. No me preguntes, ni cómo se llama el actor. No es Manuel Ávila. Ah, bueno, sí. Ok. Y el personaje, tampoco me preguntes porque no sé. Yo sé que un pendejo quería volar. Y toda la pinche. Sí, sí, toda la novela. Sí, claro. Y quiere volar, y quiere volar. Que de ahí trataban de justificar que fuera como realismo mágico, lo cual pues no tenía nada de realismo mágico. Pero cuando vuela, es cuando entonces se ve en la ciudad. No, no era pueblo, era pueblo. El pueblo. El pueblo, la gente. El pueblo de Plaza Sésamo. No, te juro por Dios que se ve como Plaza Sésamo. En los libros aves. No, no, no. Dos aves. En medio, arriba, atrás, adelante. ¿Cómo era? Alrededor, alrededor, arriba, abajo, a través. Sí pensaste que este es diferente de los otros, ¿sí creíste? Una de estas cosas, no es como las otras, es diferente a todas las demás. Y eso podrían haber puesto esa música, porque si tú pensabas que esta novela era igual que todas, no, es diferente a todas. Y con la pena, pero Andrés Palacios, que es un buen actor y es un bombón, que me disculpen, pero en el personaje que le dieron y para... O sea, es que a veces así pasa, ni siquiera el personaje no ayuda. No, 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 pero no lo ayudaron nada, ¿eh? Lo estaban para... O sea, el contrario, vamos a invitar a Andrés para hundirlo. Lo estaban hundiendo. Sí, pobre, ¿eh? Pobre, te lo juro. Lo que pasa es que es disciplinado, bueno, y muchos son disciplinados y ahí están, ya acaban el proyecto. Y para salvar, oye, para salvar su personaje, entonces la... ¿Vamos a invitar a Andrés para hundirlo? Ay, mira. No, no, es protagonista, porque pues no, la protagonista es la otra que tampoco sé cómo se llama. Mariluz Bermúdez, la que se casa con Taché, Mariluz Bermúdez. Pero bueno, o sea, así el bien amado parece... Quiero pensar... Si se dan cuenta que me atrapó el bien amado, ¿no? Sí, a ti de todo el mundo. Porque me sé los nombres de los personajes. Bueno, ahora, déjame decirte algo. Es una historia que en realidad, bueno, a mí en lo particular... Y mira que se lo dije yo a Nicandro, a mí no me gusta y no me gusta la dirección de Garcini para nada. Eso lo sabe tú, tú, Raimundo y todo el mundo. Lo sabe el país entero. Raimundo y todo el mundo saben que a mí en lo particular no me gusta el bien amado. Sin embargo, en los niveles de audiencia es que no les fue nada mal. No, no les fue mal. Entonces, ¿nosotros estamos mal? No, 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 está mal quien la sintoniza. ¿O qué pedín? No, está mal quien la sintoniza. O sea, si están exigiendo televisión de calidad y siguen consumiendo sus productos, no nos van a seguir dando. Pues que se crean que... Que se crean... Si en rating les fue bien y creen que hicieron verdaderamente una... Un buen trabajo. Una joya. Una masterpiece of art. Una joya, pues, está bien. Ahora, también hay que considerar que para ellos, o sea, tener buena audiencia significa, por decirte, tener... A ver, Boris, más de... ¿Cuatro millones? ¿Dos millones en un país de 120? No sé cuánto tuvo ayer, pero yo creo que tres millones es lo que había tenido. Tres millones, pero tres millones en un país de 120, bueno. Bueno, así que tú dijeras, oye, todo el mundo habló de ella. O sea, es que yo, ¿sabes qué? Me estaba subiendo al parachute y todo el mundo decía, ¿sabes qué? La vamos a dejar, digo, que vamos a ver. Ahora, yo lo que creo es que estuvo programado el final en un día muy malito, que era que todos estábamos al pendiente de las elecciones. Pero correspondiente, ¿no? Ahora. O sea, malita la novela y malito el día. No es el primer final que dura un chingo, me ha dado. Dos horas y media duro. O sea, a mí se me hizo excesivo. Yo leo un tuit de Cate de Artigues, que le mandamos saludos a Cate de Artigues, y dice, le cambio al dos para ver el programa de este, de Loret y, ¿cómo se llama nuestra amiga de la noche? Y Denise Merkel, que estaban ellos en Foro TV, ¿no? Entonces dice, Katia, le pongo en el dos y veo a un hombre que es comido por los pájaros. Literal. Y yo le dije, Katia, pues es el final de una novela pedorro. Porque además el efecto de buitres comiendo a este chavo, que era el villano. No, 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 te da risa porque estaba muy pedorrón el final. Para deshacerse del villano mayor, ¿no? Porque entonces es el villano. Salvador Cervoni. Que ya no tiene ni un pinche pelo pobre y se los mandó a poner. Para que vengan los buitres y se los mandó a poner. Así como estúpida mi bandera. ¡Estúpido mi pelo! Oye, y por otro lado, van y lo avientan a la isla del pájaro, la isla de Nueva Semadres, con una red. Me aplacas. No, güey, no manches. Hazte cuenta que eran esas redes de los refrescos que compras, que las rompes en nada. Sí, claro, en dos segundos, sí. Y el otro, ¡ah! ¡Ah! Y yo digo, ¡qué! ¡A ver, idiota! ¡A ver, idiota! ¡Te ayudo! Oye, pero ¿qué hubo una escena buena que es donde se muere el personaje de Irán Castillo? Sí, fue. Ah, pero eso fue antes del final, eso fue el viernes, ¿no? Se murió. Ah, bueno, pues ahí está. Yo esa muerte no la vi. Ah, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? No, bueno, pero pues ya se quedó, este... Pero imagínate, el bienamado... Se murió. No, no. Yo aquí calladita. El bienamado, ¿cómo se llama el bienamado? Chucho Ochoa, Jesús Ochoa. Bueno, el bienamado era el panteón originalmente, es el nombre del panteón. Ah, y güey, entonces, ¿ven cómo no la vi? Pero aquí hubo una tergiversación. Sí, pero el bienamado era él. Era la buena. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa, al final de cuentas, es el que va a ocupar el pinche cementerio que quiere llenar. Sí. A chaleco, a chaleco, ¿no? Y este, él mata a la mamá de la protagonista, ojo, ¿eh? Al papá del hermano, porque es un desmadreza, que luego resulta que el hermano es de otro papá y en fin, y todo ese rollo. Oye, perdón, pero tú no le puedes llorar a tu papá, acabando de saber que mató a tu mamá y al otro, a su amante, ¿no? ¿Por qué no? ¿Llorarle como le llora esta loca? Pues era su papá. Bueno, a ver, espérame. Ella se enteró que su papá había mandado matar a su mamá y tal cinco minutos antes de que mataran al papá. Al papá nunca lo dejó de querer, no tenía razón para que dejarlo ir. Le dio el shock de saber que su papá era el villano de la historia. Pero estuvo pésimo. A lo mejor en los tiempos en que lo hicieron, ya ni valía la pinche pena. Ahora, lo que sí, y yo que lo platicé con Andrés Palacio, es que le dije, ¿cómo es que tu personaje se queda con el de Ale García? ¿No? Primero le engañó para irse con la otra. Y ya la otra lo votó por Marta H., por el doctor. Ah, pues ya he incomprendido. Entonces, sí, siempre se te quería, perdóname. Y la otra vota por lo morir. O sea, y Andrés y yo coincidimos en que debió haberse quedado sol. Sí, solo, solo, claro. Pero no. No le iba a faltar una vieja por ahí. Pero me parece estúpido que la vieja diga que sí a un hombre. Que la dejó, la traicionó y así. No. No. No, bueno, se casa con Norín. La niña. No, yo aquí, pues yo estoy en un partido de ping pong, mira. Ah, bueno, ok, sí. Pero no. Pero más bien, no, verdad. Ay, dejemos de hablar. Ay, ya, 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 ya. Por favor, le están dedicando demasiado tiempo. Ya llevamos 30 segundos. Huácala, ya. Y entonces empieza hoy la telenovela de Mi marido tiene familia. Sí, la voy a leer. No nos invitaron a la presentación, Juan. No, pues ya lo dijo. Te dije, te dije. Que no nos iba a invitar. Qué grosero, eh, Juan. De veras, Juan. Qué grosero. Yo ya estaba con un pie en el avión para regresarme y no me invitaban a la presentación. Pues sí, yo estaba durmiendo en un pedacito así de mi cama porque tenía el vestido. El vestido todo así. El vestido para menos de muelas y todo así. De Shakira, de Chinga. Y después, ¿por qué no nos ha reinvitado? Por hojaldre. Pues no sé. Juan. Juan no nos invitó. Así que yo a la vez tengo la más remota. Mira, Juan, yo agradezco que no me hayas invitado. Es un compromiso menos, ¿no? En concreto, en concreto a mí. ¿Por qué? Dile ahí a la cámara. Porque no me voy a sentir comprometida. Si de por sí no me siento comprometida con un huevito y un pancito que nos dan cuando nos invitan, menos me voy a sentir comprometida ahora que no me invitaste. Ahora que no me invitaste. Pero bueno, empieza hoy. Y la novedad es que está ya ir. Que es la nueva adquisición de Televisa. Que a ver cómo le va. Ojalá le vaya muy bien. Acuérdate que Juan la vez pasada trajo a Betty Monroe. Y ahora él le está estrenando a ya ir. Híjole. ¿También se va a tratar de eso? ¿De dar de cuello a ya ir? ¿Quién sabe? Porque a Betty Monroe se la pasó a para... Que lo hundamos también. Mira, ya llevamos a Andrés en El Bien Amado. A Betty ya la hundimos en Sueño de Amor. Vamos a hundir ahí. Vamos a hundir ahí. Sí, ¿por qué no te traes a la chapó? Ay, vamos así. Sí, tráete a todos. Y las vamos haciendo pedazos. Y si quieren, pero más llegan al paraíso. O sea, ¿cómo? No, porque ya con Silvia Navarro sí la elevó acá. A Silvia Navarro hundirla estaba muy cabrón. Perdón. Ni sola. Muy difícil. No, ni sola. Aunque le hubieras metido... O sea, no. Por eso antes de que la hundiera, alguno más dijo Gisela. A ver, permíteme. Permíteme a Silvia. ¿Sabes qué? Le aventó el salvavidas así. Toma. Toma Silvia. Toma Silvia el salvavidas. Adriana. Tus flotis. Tus flotis, Adriana. Oye, y que volvieron a agarrar a Gabriel Soto para Gisela, ¿no? Otra vez. Pues yo estaba... Estábamos esperando la confirmación, pero pues sí. Ah, ¿todavía no está confirmado? Pues mira, ¿no lo dijimos la semana pasada que nos aventamos todos los castings? Sí, claro. La cosa que no nos gustó que Gisela hiciera... Que tanto que te quiero, Gisela y Eric Morales, pero no estuvo padre que subieran los castings. Hasta Omar Germen nos lo vi haciendo casting. Sí. No, hombre. Ese ya se murió. No, no. Sí estaba haciendo casting, la de hace poco no se murió. Pues no, yo dije que hace mucho no lo veía. Ah, es que yo pensé que ibas a decir, pues sí ya se murió. No, ¿cómo crees? Tan guapo Omar Germen, esposo de Gloria Peralta. Sí, claro. Sí, buen actor, ¿eh? Sí, 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 a mí les gustaba mucho de actores. Pero bueno, entonces inicia hoy y ya llegarán a verla en repetición. Sí, yo hasta mañana. Yo hasta igual, yo también, son comerciales. Hasta que la pongan... Yo tampoco me voy a ir matando, me rompimos en la madera en la carretera, para llegar a verla, ¡ay, quiero ver! No, no, la verdad es que no tengo la menor idea. Oye, hablando de novelas, ¿quién perdió la chamba? Pablo Montero. Y ahí va otra vez, una vez más, una vez más. Qué rarito, qué raro. Y el chupe, y la indisciplina, y entonces, ¿qué se llamaba? El vuelo de la victoria. De la victoria, que no era victoria. Que no era la victoria. Es la nueva novela de Nathalie Lartillo. Ay, qué bendiga, ¿verdad? Nathalie Lartillo. Lartillo. Yo no la mencionaría jamás, por no poderla mencionar. Oye, nos pregunta, nos pregunta Héctor, es que ahorita que se ha causado el tema, perdón que te interrumpa. Gabriel Sotos, el papá de Marjorie de Sousa, de veras Héctor, luego... El papá de Marjorie de Sousa. Está muy cabrón que sea el papá de Marjorie de Sousa. Y ahora, si te refieres a que fue el papá del hijo de Marjorie de Sousa, pues, ¿tú estuviste ahí? ¿Has estado con ellos? ¿Los has visto tú? No, yo no. Yo no, a mí no me consta. Mira, salió ese chisme, y a mí, sinceramente, me parece... No, me parece terrible. Me parece una estupidez, y te voy a decir por qué. Hay que guiarnos siempre por la lógica. ¿Tú crees que Gil, aceptaría? Julián Gil. Julián Gil. Estar bien el nombre del... El bombón Gil. No, no. El bombón Gil. Estar peleando. Sí, no, 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 creo que no lo haría. Si no fuera su papá. Para ver a su hijo. Sí, claro, claro. Claro, pero bueno, esa era una traducción de aquí. Se lo hubiera quitado a... Esa era porque había salido, sí, claro. Nada más le pasan los recibos a... Oye, toma, tu hora, oye, tu papelito. Toma para que pases a ver al niño a una hora. Sí, no, no. Ahora, cabrón, toma para que pases el dinero al que esta zorra está pidiendo. Que me está pidiendo. No, hombre. Pero bueno, retomemos el tema de Pablo. Retomando que estaba Pablo Montero en la telenovela El vuelo de la victoria, la nueva producción de Nathalie Lartijoux iba de pareja con la niña Goto. Y entonces, pues, que llegaba tarde los llamados, que llegaba bien Pipi Diskin, sabe cómo, que tú las traes, y la gota, porque en Estados Unidos cuando traducen al español dicen la gota que, no dicen que derramó, que rebalzó. Que rebasó. Rebalzó. Ah, que rebasó. Así dice, la gota que rebalzó. Bueno, la gota que derramó el vaso fue que un día no llegó a su llamada. Completo. Enterito. Entero. Y como eso ni cuesta. Pues nada, y entonces que Nathalie Lartijoux dijo, au revoir. Bye bye. A viento, dicen los franceses, a viento. ¿Qué es? No es lo mismo au revoir, que es como hasta luego, y a viento es adiós. Dice, alárgate, alárgate. Adiós. No, o sea, la chingar, no. Es más o menos. Más o menos. Y entonces, y se sentó en su escritorio así, Nathalie, ¿qué hago yo, qué hago yo? Y volvió a ver la pantalla y dijo, claro, el bienamado ya acabó de grabar, se va a acabar el domingo. Perfecto. Perfecto. A este pobre ecuaternumbrero. Échale un salvavidas también. Un salvavidas. ¡Andrés Palacios! ¡Ay, qué salva vidas! Salvemos a Keiko. Y entonces, Andrés Palacios corriendo a la oficina de Nathalie Lartijoux y sube corriendo al sexto piso y entra a la oficina de Mateos y entra a la oficina de Benitez y entonces ¿qué hacía? ¿Cómo va a ser así? Ya firma. Ya firma. Así de rápido todo. Y ya está. Un día le hablaron, ya le hacían pruebas de vestuario. Y hoy tenía... como 750 escenas. Claro, claro. Claro, porque hay que regrabar. Repetir, claro. ¿Te acuerdas cuando le pasó a la andeja con Mapat? Con Mapat, que tuvo que entrar nuestro amigo Luis Javier. Luis Javier, que lo hizo estupendo. Yo creo que mejor le salió a la oficina. Sí, yo creo que mejor. Y aquí yo creo que le va a salir mejor a Nathalie tener a Andrés Palacios que a Pablo Montero. Sí. Nos están diciendo en el chat que además le habían dicho a Pablo Montero por contrato que a la primera falta se iba. Pues obvio. Acuérdense que... ¿Qué no sabe que estamos al aire? ¡Hola! Oye, acuérdense que lo mismo pasó en Mi Corazón es tuyo con Pablo Montero y Juan Osorio. Sí, también, claro. Ya después que es el final de la novela, lo medio perdonó Juan, le dijo que vas a las últimas escenas y te reintegras. Pero ahí sí hubo un gran ron, claro. Pues es que ¿para qué te comprometes? Sí, qué pena por Pablo porque ha hecho como muchos esfuerzos por así, el carril. A mí me cae muy bien. A mí también me cae muy bien. Mira, canta bonito, es guapo, es simpático, es agravo. Ustedes nomás llega con tu despertador. Se puso un recordatorio. Hoy no chupo porque mañana me agravo. Hoy no chupo. Ni tampoco bebo. Ni bebo. Hoy no chupo y tampoco bebo. Porque mañana tengo. Ya me agravo. Y ya, ya sabiendo de grabar, haz lo que quieras, ¿no? Pero bueno, qué pena por Pablo Montero. No, yo creo que árbol que nace torcido jamás. Sirve para columpio. Su rama endereza y este hombre, su rama. Sí, su rama. Su rama. Ahí está. Su rama. Pero bueno, pues ni modo, Pablo, lo sentimos y ya no lo veremos entonces en esta telenovela. Ay, mira, tampoco. El vuelo de la victoria. Sí, va a haberlo, ¿eh? Oye, ¿y sabes quién había hecho? ¿Vas que viene una telenovela que se llama El qué padre tan madre o qué madre tan padre? Una cosa así que se llama, ¿sí? La de Sebastián Rulli. La de Sebastián Rulli. Y entonces quien había hecho casting para protagonista de esa telenovela era Fernando del Solar, fíjate. Yo me lo encontré. Fitu, como dicen los españoles. Fitu, Fitu. Entonces yo me lo encontré en el gimnasio y le dije, ay, pues creo que es la de Rubio. Pero me dijo, bueno, no, a mí lo que no es la conducción y el pari son así y es mi hábitat natural y nada. ¿Verdad? Corte A ya está en, oye, veo que está en hoy todo. O sea, no está el burro, no sé por qué. Porque tú no veo y no sé. El burro está grabando sus temporadas. Ah, se fue mientras está Fer del Solar. Ok. Pero va a regresar. Sí, 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 eso supongo. Ya amenazó. Fer del Solar va a estar como mierda, ¿no? Porque que le quiten su silla, bueno, ni loco. Un padre a toda madre, gracias Jairo. Pero, ok, entonces está mientras Fer del Solar, lo hace bien, ¿no? Sí. Y lo más chistoso es que Andrés Palazos había casteado para esta telenovela y era casi segurísimo que ya estaba dentro. ¿Y ya no se quedó? Pues no, pues córrele a salvar el barco del vuelo de la Víctor. Pero, pero qué bueno, trabajo es trabajo. Bueno, luego no sabes, ¿eh? Ahora, habría, habría que, voy a hacer una, un research, una investigación y hablaré con Andrés más tarde porque según yo el contrato que tiene Andrés Palazos en Televisa es tres años o tres novelas. Y ya van tres. Y con esta es la tercera. Ah, que está interesante. O sea, le habría que ver qué va a pasar. Como diría, se quedará, no se quedará, qué hará. Bueno, él es, él es una rienda. Pero bueno, gracias que vemos a Fernando del Solar de Conductor, me gusta, se me hace un tipo que tiene como sangre para eso. Es buen conductor, es amable. ¿Cómo te atreves Novelas Time a decir que aquí hay flojera otra vez Andrés Palacios? Lávate la boca con jabón. Antes que digas eso, por el amor de Jesucristo. Oye, que hablemos de la novela de Giselle. Pues ya hablábamos de la novela de Giselle. No podemos hablar de lo que no ha empezado. No, no, no. ¿Qué opinas de la novela de Giselle? Pues no sé, pues nomás que la haga, ¿no? Me empiezan a grabar en junio, me dijo Giselle. Bueno, pues en junio hablamos de ella. Que suponemos que va a estar bien hecha, punto. Gris Cruz nos está avisando que murió la conductora Ana Vinocur, seguramente lo escuchaste aquí porque lo acabamos de decir cuando usó el programa, pero te lo agradezco. No, es cierto. Perdón, perdón, no, perdón. Si tienes una información, un dato más... Si tienes algo más relevante, sí, claro. Oye, como ayer puse... Y se murió dos veces, pues también dino. También. Ayer puse un tuit que... Perdón. En la noche que estaba viendo el debate de... Bueno, que condujo López Doria con los dirigentes de partidos. Y ya sabes que Andrés Manuel no va a eso. No sé con quién quiera él debatir. Él es el presidente de Morena, ¿no es cierto? Sí, claro. Y está el presidente del PAN, del PRI y la presidenta del PRD. ¿Con quién quiere debatir? ¿Con Enrique Peñanito nomás o con? Con Enrique Peñito. ¿Con Trump o con quién? No sé, o con Nicolás Valdro sentado al lado. Bueno, ya sabes cómo es Andrés, ¿no? Así es. El vejista. Bueno, la cosa es que el presidente del PRI dice... Porque trabajaremos en tener gobiernos honestos. Y ya... ¡Ja, ja, ja, ja! Y regresó la barra de comedia. Pero entonces puse un tuit que decía jajaja y más jajaja. Dice Enrique Ochoa Reza, del PRI, gobiernos honestos, ¿no? Acto seguido surge la nota de que arrestaron en Panamá al ex gobernador de Quintana Roo, Alberto Borges, ¿no? Y entonces vuelvo así y dije, este es... Lo subió Carlos López y digo, lo retuiteo y pongo, a estos son los gobiernos honestos que se refieren en Enrique Ochoa, ¿no? Y me pone una chava. ¡Aurora! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo dices que son gobiernos honestos? ¡Ay, mi reina! ¡Ay, mi reina! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y me pone manitas así. Y por ahí una... ¡Ay, tú lo hubieras puesto! ¡Pérate! No. Una enviada... Con mejor y con le dice... Fue sarcasmo. Sí, sarcasmo, reinita, reinita. ¡Ah! Es que me sonó como a Twitter Galilea o Andrea votando en el... ¡Ay, mi reina! Pero bueno, que además tampoco hay por qué... ¿Por qué la gente no lee? Pero bueno... ¿Por qué no lee? ¿No lees? Regresa... No, no lees, no lees. Es imperativo en Twitter, pero intensivo. Pero bueno, regresando a hoy, que está Fernando del Solar, hubo una guerra de declaración. Y entonces, ya ves que Ernesto Laguardia, que me cae súper bien, súper, súper bien. ¿Por? Súper bien. ¿Te cae mal? Muy agradable. No, no le cae bien. Ya les dije la semana, me cae muy mal. Le cae de la tisnada. Y entonces resulta que... A ver, paréntesis. Esa es la opinión de Lupe. Sí, claro. Me cae muy bien. Me cae muy mal. Me cae muy mal. Pero entonces, bueno, ya hablamos la semana. ¿Qué va a tomar el micrófono? Que ya está contratado por Televisión Azteca, que va a ser las malcriadas y todo. Y entonces, pues, ¿por qué no? Él, haciendo amigos, haciendo amigos, se pone a decir que el ambiente en el programa hoy era horrible, que todos se llevaban mal, que se tenían envidias y que nadie se quería y que era muy estresante. A lo cual, entonces, sí, muy gachito. Y entonces Galilea, pues, cuando le preguntan a Galilea, oye, ¿qué opinas de lo que dijo Ernesto Laguardia? Me pareció bellísima su contestación. Yo no sé a qué se refiere, porque, mira, los vestidos no nos quedaba la misma talla. Y a menos que nos hayamos peleado por el River. ¿Qué está diciendo? Pum. Andrea fue mucho más prudente y se refirió al trabajo. O sea, no teníamos formas de trabajar. Él se aislaba, no participaba con nosotros. Y además, prácticamente, en otras palabras, pero dijo, le gustaba ganarse el prompter. O sea, le gustaba hablar más que los demás y robarse lo que les corresponde a los otros. ¿Cómo lo ha hecho? Como lo hizo en imagen y como lo ha hecho todo. No, pero también como lo ha hecho Andrea. Ah, claro, sí, claro, eso lo hace todo el mundo. A veces hacía ni trabajo. Pero bueno, a mí me tenían pagando. Estaba bien. Eso sí, se hagan de ahí el prompter. Eso fue la guerra de declaraciones, pero yo no entiendo para qué. Si ya saliste hace tanto tiempo, hace tanto tiempo. Si ya cambiaste de televisora, ¿para qué dices? ¿Para qué dices? ¿Por qué no llevas la vida en paz? Ya, no nos llevábamos bien. Con que hubiera dicho, nunca me hallé. Es todo. ¿Te acuerdas cuando yo? Porque lo hubieran dicho como las chachas. Sí. Bueno, ¿te acuerdas cuando yo hice un programa de Ernesto La Guardia de Vidas Paralelas? Y recién Carmen había integrado a hoy, Carmen Armendariz, que era productora en ese momento, había integrado hoy a Alantacha. Bueno, Ernesto bufaba del coraje. Claro, claro. Por haber metido a otra pieza, a otro áncle importante en el programa, ¿no? Sí, no, así es. Yo les voy a decir porque yo trabajé con él en hoy en el 2001. A mí me tocó trabajar con la guardia. Y ¿sabes qué? Un cuate divino conmigo, no sabes qué cálido, no sabes qué atento, no sabes qué simpático. Eso es lo que yo puedo platicar de la guardia. Sí, mira. Me tocó en 2001. Las veces que yo estuve invitada en hoy. ¿Te lo hago al RIME? No. Ah, está bien. Las veces que me invitó Carmen Armendariz, que estaba él. Pero nos dimos un beso en la boca, sin querer, porque obviamente llegué y lo saludé en maquillaje. Y obviamente le hago así y le hace así. Y una de las maquillistas, mala onda, mala onda, porque yo acababa de llegar, era nudita, oye. Claro. A ver, me dice, ni te emociones, ¿eh? Estuvo feo la maquillista y Claudia cuando lo cuento. Eso hubiera sido una historia sin nombre. Pero pues ya te soltaste el nombre y que cada quien entienda. Lo dijo una ma... Oye, yo no lo dijiste. No lo dijiste tú. No lo dijiste tú. Bueno, obvio ni te emociones porque está casado y tiene hijitos. Sí. Está bien, es por eso. Sí, sí. Sí, ya, por eso. ¿No estaba casado, sí? Sí, ¿no? ¿No? Sí, claro. Bueno, tenía novia y se iba a casar. Punto. Un bello da igual. Punto. Bueno, lo que yo sí puedo decir es que, por ejemplo, Galilea, Andrea, Raúl y Roxara conmigo fueron muy amables. ¿De dónde está acá, Juan José, que las malcriadas es protagonizada por Lucero? Dice, obviamente, es arcasmo. Ah. Es que sí. Ya ve. No, es que Ernesto de la Guardia y Patricia Borgetti no me extraña nada. Claro, pero está como diciendo de los que se van a Televisa. Va Rebecajones, eso sí. Rebecajones. Rebecajones. Pero bueno, así fue el pleito. Pues a mí no me pareció, Fiat. De declaraciones. ¿No te pareció qué? La declaración de Galilea. Pues a mí me hizo mucho historia. La de Andrea sí, porque se refiere absolutamente solo a lo laboral. Que es cierto lo que dice Andrea. Dice, él se apartaba con su computadora, lo cual es cierto, porque a veces que yo fui al foro, es cierto, le agarraba su computadora y se iba a sentar a la otra esquina. Al foro de cuéntamelo ya. Ok, sí va a tocar. ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? Ahí sí ya era una gran distancia, ¿no? Marcando una gran distancia. Marcando una gran distancia. Ya me trae que si los vestidos y que sin rímel no... Bueno, pues así de mal se llevaban entre ellos. Por eso yo no sé si hubiera declaración. Que además es lógico que en una producción te lleves bien, te lleves mal. Sí, no todo el mundo se puede ver. Te hagas cosas. Aquí, por ejemplo, yo te hago groserías a ti, a mi Boris. Ay, jamás. Y yo a las dos, ya sí. ¿Sí o no me hacías bullying todo? Sí. Oye, Lupe, no me hacía bullying cuando grabábamos dos especiales. Sí, no sé, no sé, no sé. Como nos divertíamos. Chingaba y chingaba y chingaba y chingaba. Nos divertíamos mucho, pero era de... Yo me sentía como en quinto. Ay, no, ¿verdad? Ya quería ir con mi mamá llorando. Pero bueno, cuando hacíamos el rumbo al gran final. Es como si lo practicábamos años después, Lupita. Sí, claro. Pero ya nos reconciliamos. Ajá, pinche Lupe. Cuando yo estaba entonces se burlaba y quería distraerme. No, no, no. Y esos ya son... Claro. Y en cambio el maestro Agudini siempre amiguísimo nuestro, que a mí me tiene bloqueada. ¡Ah! ¿Te bloqueó? Sí, claro. Y hace rato que me bloqueó. ¿A ti? ¿No me bloqueó? No, a mí no me bloqueó. No, a mí tampoco. Yo no sé por qué. Nunca dijimos más a mí, ¿o qué? No, nunca. Sí, tú sí. ¿Pero qué dijiste? ¿Pero qué dijiste? Pues no sé, pero algo dijiste de eso. No, yo no recuerdo. ¿Para qué me bloquees? ¿Ah, sí, para qué me bloquees? ¿Para qué me bloquees? Pues no. Ni sus fotos, esas que publicó en Face de porno, ni siquiera. Esas así, así. Pero yo ni las quise hablar de ellas. Oye, siquiera. Me dijeron, ¿las quieres ver? ¡No, no, no, no! Sí, ¿no? Siquiera te hubieras silenciado. Más así como. Sí, pero nada, nada. Ni siquiera. De repente dije, voy a ver qué dice el maestro Agudini, porque me interesa ver sus comentarios. Ay, como que. No, bueno. Finalmente. ¿Qué importa? Yo angustiaba, estoy súper angustiada. ¿Tú sabes que la pobre Lupi se amaba en la noche? Por isla, déme stand-line, por favor, déme stand-line. Me metía yo así al de... Y ya, yo la escuchaba así, como, ya canto de la silencia. Ay, qué bonito. ¿Qué bonito es lo que dice? Así, así fue. Oigan, ¿no han visto de ese tweet? Usted no puede ver este tweet, porque te tiene bloqueada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, a mí me bloqueó un cuate que, a lo mejor, Rendón o no sé qué, que es supuestamente un periodista, yo no sé. Pero un loco, güey, depresivo, que ya me tenía hasta la madre. No, güey, es que estaba bien, bien, lo cual es el cuate, ¿no? Entonces, él sí se tomaba muy en serio las telenovelas cuando yo me burlaba, se emputaba, escribía cosas. ¿Eso es que se enojaba? No, claro. A mí me las volvía a revirar y todo ese rol. Entonces, él finalmente me bloqueó. Entonces, de pronto leo algo de Rubén Ariña y leo, este tweet usted no lo puede leer, y yo, ¡ay, chingado! ¿Por qué no puedo leer? Y así, ¡ay, chingado! Y de aflándole a ti, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero de Rubén Ariña, pero si tú y Rubén son uno solo. ¿Y entonces qué pasó? No, pues ya vi que me tenía bloqueada. ¿Pero el otro? El otro, Rubén no. No, Rubén no. Pero yo no podía leer el tweet. Ayer nos pusieron, un tweet, iba incluido a Rubén Ariña, que decía, el bienamado, el final del bienamado. Final, final. Sin el bienamado, ya estaba muerto cuando la boda de Mariluz Bermúdez y así, ¿no? Ah, sí, claro. Y entonces, bueno, Rubén Ariña, no lo vi. Y le contestó yo, no te perdiste de nada. Sigue viendo el proceso de las elecciones en el Estado de México y Coahuila y así. Oye, nos está recordando Juan José que Goudini se indignaba porque decíamos que quería un programa para el sol lindo. Pues, ¿verdad? ¿Pero qué sería? Yo decía, ¿qué tiene? Eso no, está feo. No. Al contrario, qué bonito. Pero bueno, total. Dice que la tía viene muy bronceada, o sea, tú. Venga un poco bronceada, sí, cariño. Hasta le echamos por... Se me atravesó un montón de sol. Bueno, claro, de ahí al lado, ¿te ves blanca? ¿De cómo llegó Lupita? No, y cuando la vi en la playa, yo dije, échate al pinche camasto, cabrón. Como iguana. O sea, ¡sol! Oye, a ver, Boris, que si les lees un poquito de Face, porque dicen que no nos estamos haciendo caso. Un poquitín. Fángame de nuevo. No, pues es que no nos estamos viendo los chats. Aquí lo estoy leyendo yo en Spreaker, pero ahí va Face. Dice Misael, a mí como diría Claudia, la abuela mexicana. Eso lo dice Misael. Y luego dice... ¡Ay, saludos a Adriana Esteva, que nos anda viendo! ¡No, Adri! Saludo. Y luego dice... ¡Hola, saludos de Salt Lake City, Utah! Por fin las puedo saludar. Lucy Hernández, saludos, Lucy. Jorge Chárez. Lupita Iniestra, saludos. ¡Memo! Memo Morfín, saludos, besitos. Brenda Tejera, María Fernanda, Gabriela Monroy. Me pregunta, Dari, que si saben si es cierto que Televisa tiene pensado transmitir las teleseries de Telemundo. Pues siempre lo han hecho, ¿no? Tienen un contrato, porque en Canal 9, que es Galavisión, de poner las novelas de Telemundo, supongo que en lugar de meter una novela, meterán la serie. Pero lo tienen por contrato. Yo... ¡Tamán! Pues sí, a ver, si la que pasa a Univisión la está pasando Canal 13, imagínate. Es un desmadre ya. Mira, dice Fabiola que los productores nos debían invitar a sus presentaciones, porque ustedes son las que opinan de novelas y el público las escuchamos. Es que yo creo que no nos invitan precisamente porque hablamos de sus novelas. Y porque nosotros sí las vemos. Y como sí las vemos, y sí les decimos las... Y decimos lo que pensamos, que es diferente. Pues sí, claro. Pero no se preocupe, está el maestro Budini, que hace un reporte diario. Hace un reporte diario. Hace un reporte diario impresionante. No, no, porque además sí le echa muchas ganas, eso debo reconocer. Sí o no. Sí, no, no, no. Yo no podría hacer eso. O sea, la verdad es que sí hace la tarea. No, claro. Yo no podría hacer eso. Y le busca la parte bonita. Y le busca la parte bonita, cabrón. Cuando yo veo que él le busca la parte bonita. ¿A las novelas? A las novelas. Yo pensé que ustedes le buscaban la parte bonita. No, no. A las partes de Budini. No, 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 Boris. Quítame esa imagen de la cabeza. Quítame esa imagen de la cabeza. Pues es que estaba distraída. Saludos a Popa Jalisco. No, mira, Budini sí tiene una imagen muy bonita, que ustedes no conocen, pero yo sí. Tiene una madre, Budini, guapisísima. Ah, mira. Sí, mira. Bueno, él no es feo. No tienes idea que es guapa la mamá de Budini. Inteligente la señora, súper preparada, no, no sabes, increíble. Ese es el gran valor de Budini. Aparte de otras cosas, Budini, yo sí te quiero, no me voy a bloquear. No, no, no. Si me vas a bloquear, ya me va la madre. Yo sí reconozco que hace muy bien su trabajo y hace la tarea, lo contrataron para lo que... Y lo hace bien, o sea, hace la tarea. Como tú le haces, buscarle lo bonito. Le busca el bonito hasta el bien amado. Algo que es una porquería. Claro. Habla bien del bien amado. Habla bien de todo, güey. De todo. O sea, está. Digo, porque tampoco puede ir a hablar. Ahora, me parece que hasta da de más en su charla. Sí. Lo que le correspondería y tiene que hacer más. Hacer más. Así es. Creo que así es. Bueno, bueno, así el caso es que las cosas están muy bonitas y entonces algo que no está bonito es Olivia Newton-John. Bueno, no, sí es muy bonita ella. Ella sí está bonita. Pero lo que no está bonito, ¿qué es? Es que le haya regresado el cáncer. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Olivia Newton-John. Y es una de las cosas que tengo como más consentida y más así en mi corazón. Corrí el año de... ¿Tienen tiempo? ¿Qué? Corrí el año de 1990 y something. Mira, ahí está mi foto. Está mi foto en el Face. Ok. En el Facebook Live. Ahí está. En Facebook Live la pueden ver. Bueno, es que dice ahí. Eres una... Una nena. Una nena. Una nena, pero como yo desde jovencita me estoy partiendo la madre. Eres una nena, nena pipienta. Bueno, no, ya no. No, ya no. Ya me había quitado el pañal, nena. Bueno, yo no te explico. Y entonces, como yo trabajaba en noticieros de Televisa Guadalajara y entonces el gran amador Narcia, que me cae muy bien, me hace el favor de nombrarme corresponsal nacional de espectáculos. Todo lo que tuviera que ver con los estados, menos con la ciudad de México, yo lo iba a cubrir cuando fueran cosas importantes, lo cual le agradezco enormemente. Y entonces, mi jefe, que en paz descanse, Fernando Quiñones, me dice, pues que te vas a Mérida, Yucatán. Le dije, pues sí me voy, pero ¿a qué? Y entonces resulta que Lolita Ayala, ya sabes que ella es en pro de los animales y tal, y Olivia Newton-John en ese instante, creo que era 1992 o 93, era embajadora de buena voluntad ante Naciones Unidas para preservar la ecología. Y en particular a los pericos, porque ya ves cómo trafican con ellos, que los meten con las aves exóticas, y eso, sí. Y ella estaba como embajadora de buena voluntad, y entonces allá voy yo a Mérida. Tú te imaginas que cuando yo era muy chiquita, pero muy chiquita. Una niñuela. Una pequeña, una pequeña. Pero ni nadie, así, nena, nena, yo fui a ver la película Gris, ¿no? Y entonces, you're the one, you're the one, you're the one, you're the one. Y cuando había en persona, dije, I love you, I honestly love you. Y mi papá, que empezó a este cáncer, bueno, adoraba a Olivia Newton-John. Total, bueno. Sí, era hermosa. Muy buena. Y entonces, bueno, me hace una entrevista, sí, y nos estamos a platicar. Y en este instante, Olivia acababa de superar el cáncer de madre. Justo la acababan de dar de alta, platicamos sobre eso, platicamos de muchas cosas. Bueno, es una estrella internacional, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, claro. Por supuesto, Magistro. Bueno, más sencilla. Bueno, las que le dicen eres árbol cuatro en la novela de Mapas. Bueno, entonces, se me quedó muy grabada su sencillez, tipaza, hablamos padrísimo, se va la nota, me felicitan por la entrevista con Olivia. Y ahora que vuelvo a ver que le regresó el maldito cáncer. A ver, ¿es igual en cáncer de mamá o se le expasa una metástasis o qué es? Lo más curioso es que Olivia va a ser tratada en su natal, Australia, en el hospital oncológico que lleve el nombre de Olivia. Esa es común. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, pues qué bonito que ha donado y demás. Pues, ¿sabes qué? Después de este, ¿te acuerdas que el marido la había abandonado, que se había muerto, se había naufragado y luego apareció, no sé dónde, chingos, 20 años después? Sí, en Nayarit. Sí, en Nayarit apareció 15 años después, o sea, no andaba muerto. Se dio por muerto. Sí, le chingó toda la lana. Bueno, más bien quedó a beber cosas y ahora le regresa el cáncer. ¡Qué tragedia de vida! ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? Que ella estuvo casada con ese actor guapísimo que se llama Matlatansi, que es el papá de su hija, ¿no? Era cáncer de mamá, ¿verdad? Sí, lo que ella tenía. Bueno, lo que pasa es que ahora el tratamiento de cáncer de mamá es completamente diferente. Ya te quitan todo, 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 te reconstruyen y a ti te puede ir el cáncer a otro, jamás. Sí, te quitan la glándula, a ti te quitan todo. Sí, jamás, claro. Pero en aquel entonces estamos hablando de... Sí, no había ese vaciado como el que se hizo Angelina Jolie. Exactamente. Es cierto. Que hay gente que se lo hace de gratis, güey. O sea, no ha tenido cáncer. No, pero si tienes antecedentes, o sea, si hay un estudio de ADN, que eres más propenso, tu porcentaje de probabilidades. Que te cuesta como 40 mil pesos, 50 mil pesos por hacerte ese estudio. Pero mira, si tu mamá, si tu abuela, si tu tía, tu hermana, no sé, y tu familia, hay mucho cáncer de mamá, vale la pena que pagues eso y te dicen, sí, traes... Traes en tendencia, traes... Vámonos, adiós. Claro. Yo creo, bueno, bueno. Bueno, pues pagas 45 mil pesos por sacarte la ruiza de tigre, cabrón, porque en el estudio V&A te dicen, ahí vas. Pues te apagas, que ya te pueden decir. Y sepas, y que puedas prevenir, y que puedas hacer algo, ¿no? Te vas a vender medias horas de placer al viaducto Tlalpan. A la costera de Tlalpan. Ya, pero medias horas. Sí, voy a decir que es hora completa y ya cobra más. Es muy cansado, ¿no? Por eso. Medias horas. Entonces vendes medias. Es la verdad, es que sé que no entiendo, sé que no entiendo de qué hago. Ay, qué malo. Bueno, esa era la derrota de Olivia Newton-Johnny, yo por eso quería subir esta fotografía, la voy a poner en mi fanpage. Hay una serie que yo vi, temporada 1, que para la mitad, o sea, para el capítulo 5 ya había perdido sentido y la acabé de ver por disciplina. A otras personas como a ti les gustó mucho, a otras personas les gustó Sensei. Ay, bueno. Porque ya viene la segunda temporada de Sensei y digo, vamos a verla por disciplina y todavía no empiezo. Pero qué pasa. Mira, a ver por qué se acabó. Oye, la segunda temporada, yo quise suponer entre todo lo que pueda haber de tecnología, de cromas, de foros, que de una u otra manera sí iban a las ciudades donde se representa esta serie, ¿no? Son ocho. No las voy a repetir todas porque ni me acuerdo todas, pero bueno, está en Kenia, está en la Ciudad de México, está Berlín, está Islandia, que es Reykjavik, me acuerdo. Y un sinfín de sinfín de sinfín. Y muchas más como en el cine, y etcétera. Saquen su mapa mundi, le enseñan. Ahora, pero hay una nota bien interesante de que fue cancelada esta serie, que lo voy a decir. Bueno, se las cuento. La cosa es que Sensei, por capítulo, costaba 10 millones de dólares. ¡Ah! Por capítulo. Porque entonces ya viajas de aquí y... Mira, es que estaba nuestro querido Poncho Herrera, que es un bombón, estaba en esta serie. Y entonces, que luego me enteré que sabes a quién le habían ofrecido. Y algo de chismosa porque eso lo oí. No me lo contaron yo por otro. A Juan Manuel Bernal. Ándale. Pero no podía huir de contacto exclusivo a Juan Azteca. Él sí lo mantiene. Bueno, regresando. 10 millones de dólares por capítulo de Sensei. Sí, con muy buena audiencia. Sí, que tiene que ver con la cantidad de suscriptores que vayan sumándose a Netflix. Pero en comparación con House of Cards, que es la serie de Netflix. House of Cards cuesta 4.5 millones de dólares. Estamos hablando de menos de la mitad. Sí, claro. Y eso ha traído un chorro de suscriptores más a Netflix. Entonces, es lo que dice el presidente de Netflix, que por eso también llegan a este tipo de cancelaciones. Era una serie carísima. San Francisco, en otra ciudad. A mí en particular, más allá de la historia, que me parecía muy buena, esta cosa de la edición y la producción me parecía fantástica. Fantástica. Esta coordinación de todo lo que, hoy estás aquí, pero en cuanto volteas ya estás en Reykjavik, por ejemplo. O tú volteas ya estás en Merlín. Muy bien. India está en la hora. Entonces, me gustó a mí mucho la serie, pero qué crees. Y en el momento cumbre que te estás esperando al inicio de la siguiente temporada, porque se quedó así, allá no se va a acabar. Es que mira, o sea, estoy linda de cuenta. Hay que ser como alguien que se vuelve novelas escribiendo. Hay unos que Sense8 les encantó, como a ti. Hay otros que, o sea, fue como una serie muy radical y yo creo que por eso no tuvo ese éxito como House of Cards. O les gustaba o la odiaban. ¿No? Ahorita nos están diciendo en el chat que la veían por este niño silvestre, que a otros no aguantaban el primer capítulo, que a otros sí les gustó y no estuvo muy mal que la cancelaran. Pero yo creo que eso le pasó a Sense8, ¿no? Como que era, o te gustaba mucho, o como yo, decías, ya, o sea, ya no sé, ya, ya perdiste el sentido, ya no sé a dónde voy. Mira, Fabiola está bien de los ojos, porque dice que Miguel Ángel Silvestre es guapísimo. Es guapísimo. Aunque me dijeron que luego ya después de Velvet anda bien Mamertón. ¿Ah, sí? Sí. Pero es esa parte. Mamertón. Esa parte. Oye, y bueno, pues continuemos porque Claudia trae un aquí en Chingados le importa. No, no, yo casi me voy de espaldas. Fíjate que estaba viendo yo, bueno, yo estoy fascinada viendo la serie de Janie Rivera. ¿Junto con Paquita la del bar? Es que ya le estoy cortando la de Paquita la del barrio, porque Paquita la del barrio. Te va a acabar. No, pues que se acabe, güey, pero yo estoy viendo ahorita lo más importante de la serie de Janie Rivera, que es cuando la chiquis ya se apaña al marido, que ya le apañó a la mamá el dinero. No, es una... O sea, salió de lo peor la chiquis Rivera. O sea, ¿saben lo que me gusta de la serie, sobre todo de personajes conocidos? Que de alguna manera, uno como periodista, estás atento a los eventos de los artistas. Sobre todo lo de Janie, que fue gran escándalo. Sí, sí, bueno, escandalazo, claro. La frontera, su hija, que fue muy poquito antes de que Janie Rivera. De que muriera, sí, 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 muy trágico, muy trágico. Te estás acordando muchísimo de la actitud de Janie Rivera, de los eventos que ocurrieron, de lo que ella decía, de lo que chiquis se defendía. Y al final de cuentas, cuando viene una serie tan bien escrita, porque la verdad estoy asombrada, de cómo hace el planteamiento de la historia, este Pete Salgado, mis respetos, porque sí tiene él en su versión. Oye, que le den las gracias a nuestro productor, porque esta foto de la chiquis Rivera es bastante bonita. Es que ella bajó mucho de peso. Ay, no. Pero bueno, continúa, continúa. Bueno, la favorecieron tremendamente, porque... Y la actriz que la interpreta, bueno, tiene cuerpazo, ¿no? Y la chiquis, pues no, no sabía si entraba o salía. O sea, o estaba atorada, cabrón. O sea, neta que no sabía ni qué... Ay, doné. Bueno, a lo que voy es que va siguiendo lo que pasó, y sobre todo lo último, que ya estamos en lo último, por eso dejé de ver Paquita. Claro. Porque me quita media hora. Claro. Me quita media hora. Para ver el final. Entonces, estás viendo ahorita lo de Jenny, y ¿sabes qué? Es increíble coincidir en la percepción que tú tienes de una persona, de lo que le pasa, que tú sacas una conclusión de pronto, por qué una mujer como Jenny Rivera se ve en tanto escándalo metida y todo ese rato, se boicoteaba la vida. Sí, sí, verdad. Jenny, colita. Jenny, se boicoteaba. Porque además le aconsejaban, le aconsejaban, No, Jenny, no, 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 no. Sí, era, era hija de la mala vida, punto. Esa es la realidad. Ella provocó, de hecho, muchas cosas en su hija, porque había rivalidad, y eso lo tenía yo clarísimo, y sí había una gran rivalidad, pero la hija, por ser famosa, la mamá, porque ella quería la fama de la mamá, y la mamá, pues... La chiquis. Y la chiquis, sí, la chiquis, Y obviamente, la chiquis, ¿por qué Jenny, por qué la chiquis? Porque era joven. Claro. Y porque de alguna manera, aunque Jenny era joven, porque, oye, murió en su hija. Era una mujer muy joven, era una mujer muy joven, claro. Pero aquí la brecha generacional con la hija estaba muy cañona, ¿eh? Era de 1969. Era competir constantemente, ¿no? Entonces, ahorita está en el momento, a mí me parece increíble, porque yo creo que este cuate tuvo un gran respeto en plantear exactamente cómo fueron las cosas de Jenny y de la chiquis, y que la otra que ya está por salir, la serie de... La oficial, oficial. La oficial, oficial. Jamás van a manejar las cosas como las han manejado. No, claro, claro. Y hay una verdad aquí increíble. Y dos, Luz Ramos... Sí, sé que está estupenda, que me están diciendo que está estupenda. Te juro por Dios que la ves físicamente, dices, no es tan parecida. En el cachetito ese que tenía aplastado Jenny Rivera, pero es que la esencia de Jenny Rivera... Es que ella es muy buena actriz, la logra, la atrapa, ¿no? Ajá. Yo también lo he visto así. Que se hizo del personaje. Sí, se hizo del personaje. Y eso de Jenny Rivera. Es cierto. Es increíble. Entonces, yo estoy fascinada con esto. Eso yo lo vi la semana pasada antes de irme, y es cierto. O sea, de repente ya Luz Ramos es Jenny Rivera. Sí. Lo logra ser perfecto. Y entonces, imagínate que yo ahorita traigo atravesada a la chiquis, que jamás me ha parecido ni artista, ni como para que sea famosa, ni la chingada, y Carmen Salinas sale con que la quiere para aventurera. Ay, no, por Dios. No manches. ¿Cómo? ¿Cómo? Que también habían anunciado a Rubí. ¿Te acuerdas? Es que la bucharon en los MTV ahora, pero... Oye, ¿qué onda? ¿A quién chingados? No me importa que vaya a estacionar a la gente en TV. Totalmente cierto. Y que la chiquis, o que con todo respeto a Carmelita Salinas, quiera a la... Pero además... La querrá por zorra. La querrá por zorra. Pero además, después del trabajo que está haciendo Susana González, es que es estupendo. Eso, pero... Fíjate nada más. La que... Porque si o no habíamos dicho de Susana González, ella hace la aventurera que es real. Porque la aventurera viene de una buena familia. Sí, era la ex. Que lo hacía muy bien Edith González. Claro. Ella venía bien del colegio de monjas. Esa es lo que... Ay, holandamos de estos monjes. Porque chingados, a Carmen Salinas se le ocurre a la chiquis por zorra, para ponerla de aventurera, ¿no? Porque la chiquis no le va a poder hacer de ninguna manera lo que ha hecho Susana González. Mi Carmelita va a decir, ay, mi chiqui Rivera tan bonita, tan boquetona, pero como la quiero, tan putona, como la quiero. La quiero muy chiquita, linda, tan pendeja. Así es Carmelita, así es Carmelita. Pero bueno, déjame nomás te saludar a América, Violeta, María Fernanda, Carlos, Alexis, Bruce, que nos está escuchando. Saludos a todos. Ah, Bruce, saludos. Los estamos leyendo. Lo que pasa es que no puedo leer todos los mensajes, porque entonces nos iría del programa en puros mensajes. Pero bueno, total que aquí en chingados le importa a la chiquis. A mi chingados le importa. Entonces yo dije, borrar a su, así como el del mazo que se dio por ganador. Felicia Garza del Majo. Ahorita vamos a pasar a ese tema, pero antes de esa discusión, pues que se pelean Marta de Baile y Sofía Niño de Rivera. Entonces resulta que Sofía iba con su prima. Que no es zorra, te están diciendo, dice Lorna García. No es zorra. Está bien, bueno, no es zorra. Entonces ahí lo dejamos. No pasa nada. Tampoco es dogma de fe. No pasa nada. Pero está bien, si no es zorra, pues también sigue estando. Y entonces resulta que Sofía pide una entrevista para ir con su prima, para promover una fundación. La prima está embarazada y entonces llegan a la cabina. Marta de Baile está fumando, infringiendo la ley, porque está en un lugar cerrado. Y entonces está fumando. Y entonces dice, nos aguantamos que fumara, porque era más importante que queríamos la promoción para la fundación. Entonces, Sofía Niño de Rivera hace una, en internet, en su canal, habla de que fue una entrevista, sin decir nombres, de que fue una entrevista en una cabina de radio con una mujer envasada donde la conductora estuvo fumando, pero además creo que era precisamente el día del no tabaco. O sea, había coincidido algo así. Que fue algún día de la semana pasada, ¿no? Que le hablan por teléfono y dicen, ¿sabes qué? Que ya se canceló tu entrevista. La que grabaste no va a pasar por andar de rajón. Y entonces ella dice, bueno, ya me he cancelado la entrevista, ahora voy a decir quién era. O sea, era Marta de Baile, que estuvo fumando toda la... Y le valió que hubiera una embarazada, y que dice, lo primero que hizo decirle a la embarazada, como había acabado de discutir con su hija, lo primero que le dijo a la embarazada es, ¡ahí estás embarazada! ¡Qué hueva! ¡Qué horrible tener hijos! ¡Qué espanto! O sea, como muy haciendo amigos Marta de Baile, ¿no? Muy como así, ¿no? Que le encanta. Que le encanta ser amigo. Y había visto que le fue muy bien con Salma Hayek, y todo el mundo la quiso muchísimo. Y en una entrevista, como te gusta a ti, entrañable. Porque es un par de guerreras, ¿no? Guerreras, guerreras. Porque si te toca, estás y si no te mueves. Una cosa así, ¿no? Y porque son mujeres empoderadas. Empoderadas, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Qué palabrita, ya la odio! Yo también, ¿eh? No quiero ser una mujer empoderada, ¿cómo le hago? Nos está pidiendo Sergio Luna que hablemos con Marta de Baile, pero no, no podemos hablar de... No, no podemos hablar de... We don't speak that English that much. Hay que decir, aquí nos están recordando Marta, pero Marta, como en la novela de... O sea, Marta. 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 Marta de Baile. Marta de Baile. Marta. Haciendo amigos, entonces, pues, se enamistó con este. Y empezó una... Y entonces, como que había gente que decía, no, pues Marta tiene razón porque les ofreció un espacio y eso cuesta mucho. No, no importa que cueste mucho. Si tú ofreces un espacio, eres un anfitrión. ¡Claro! Y hay una cuestión de educación elemental. Ya no digas de infringir la ley. De educación elemental. No fumas enfrente de una embarazada. No fumas enfrente de un bebé. No, no. No fumas enfrente de niños. No, no fumas en espacios cerrados. Por eso, o sea, por eso digo, o sea, no fumas... Bueno, multaron a la W por eso, según lo que yo leí. Por eso, a lo que yo voy a decir, no fumas infringiendo la ley que es tres lugares cerrados. Claro, pero aquí la educación te lleva a un poco. Pero ya al margen de la ley... La educación es, oigan, les molestaría... Es como cuando tú llevas una casa, fumas y estás... Ay, güey, no hay cemiceros, cabrón. ¿Quiere decir que no se puede fumar? Quiere decir que no fuman. Y de pronto, ya se acabó la reunión tú. Y sí se podía fumar, pero no habían sacado los cemiceros, ¿no? Por así que... No, pero tú por educación fumas... No, por educación preguntas. Sí. Hay lugares donde se... Oye, en la casa se puede fumar. Y muchos te dicen, oye, no, en la terra... Ah, no, en la terra... Y te vas a la terra así, no hay problema. O no fumas y no pasa nada. Claro. Pero sí, a mí, yo en lo personal creo que es una enorme falta de educación de Marta de Baile, que ni siquiera dijo, do you mind? ¿Te importa? Eso quiso decir, ¿te importa? No hace los subtítulos. It's not a problem. ¿Algún problema? Así lo tenía que ver. Yo soy yo. I like to... I like smoking. Te la pelas, yo en mi cabina y hago lo que se me hinche la gana. Sí. For my eggs. Por mis tanates que fumo. Eso sí dijo, por mis tanates que fumo. ¿Cómo se dice? The Trump of the... ¿Cómo? El arco del triunfo. The Trump... The Trump arc. Arc. Claro. Claro, claro, y así. Y ya. Y me vale madres. Pues, bueno, la vez pasada que estaba diciendo que... Oh, ¿qué onda, güey? Es que salmillo... O sea, yo la vi y dije, sí, claro, salmillos somos iguales. Sí, ahorita, mi reina. Cara, monito, Whatsapp. Y entonces ese fue el pleito que nos habían pedido que comentáramos. Bueno, pero yo creo... Este, yo creo que la niña de Niño de Rivera tiene razón, o sea, Sofía Niño de Rivera tiene razón. Sí. Yo, básicamente. O sea, mira, ella es hija de Luis Niño de Rivera, ¿verdad? Yo creo que sí, es una estandopera que tiene su programita. No, es que yo conocía muy bien a su papá, porque su papá era un niño de Rivera el que transmitía, junto con José Ramón Fernández en las Olimpiadas, los clavados. Ah, mira. Cuando recuerda el nombre de Luis Niño de Rivera, es el que... Y luego fue nombrado, estuvo de director de Banco Azteca, ¿verdad? También estuvo director de Banco Azteca, parte del equipo de Ricardo Fernández Pliego de Grupo Salinas. ¿Sabes qué podríamos hacer, Yam? Se me está ocurriendo ahorita, fíjate que no soy de idea. Apunta, apunta. Anota, anota. ¡Anote! Hay que llevar este programa a la ONU. Sí. A la ONU. Hemos hablado italiano. Parla, parla, parla italiano. Parla italiano. Hemos hablado inglés. Fuck you. Ok. Hemos hablado el calor de México, o sea, puras majaderías. ¡Cacos mal! Y así, básicamente, podemos unir, ¿no? Hemos hablado en argentino, con nuestras amigas argentinas. ¡Tira, nina! ¡Vete pa'l carajo! Italiano. Italiano y italiani, básicamente. ¡Con el cepillín! ¡El cepillín! ¡El cepillín! ¡El cepillín! Estuvo padrín. El cepillín. Estuvo padrín. Y fue tan sensacional. Y entonces, lo que no fue sensacional, y ahí era lo que tú decías, que este... O sea, bueno, no habían pasado ni 30 minutos del cierre de las casillas, y el PRI ya ganamos. ¡Qué chingados! Pues no han pasado, qué huevo. Y luego del final, bueno, sí, también nosotros... Ah, bueno, pues ¿cuántos gobernadores van a tener? ¡Todos! Todos habían ganado. O sea, ahora resulta que... ¿Cómo? ¿Va a tener dos gobernadores el Estado? Bueno, así está Coahuila, ¿eh? En este instante, los dos. Ganar. Yo le quiero preguntar... Mira, está la Yugi Garza, querida Yugi Garza. A ver, contéstame esta pregunta, querida Yugi Garza. Te leo en el Facebook. Después de los dos Moreiras, no uno. ¡Dos Moreiras! ¿Cómo es posible que el PRI pueda estar ganando las elecciones en Coahuila? Yo no entiendo. Yugi Garza, que nos estás viendo en Saltío, contéstame esta pregunta. Sí, o sea, yo no entiendo. O sea, mira, te han robado, te humillan, te matan, te desaparecen, te torturan. Contéstame, Yugi Garza. ¿Tú te casarías de nuevo con un hombre así? O sea, ¿seguirías votando por un hombre así? Pero acuérdate que existe el síndrome de... ¿Cómo se llama? Estocolmo. No, nadie está enamorado del PRI, perdóname, no. Y te felicitas del más o menos. Alguna vez, ¿no? Algunos... Te felicitas Garza del más o menos, ¿no? Resulta que la rebatinga en el Estado. La gente está muy pendeja. Ya nos... Gracias, Yugi, por decir. La gente está muy pendeja. Valen 500 pesos. Así es. O sea, por... Pues sí, voy a decir algo bien triste, pero es lo que he estado leyendo, lo que subieron en el tuit ayer. La torta y el frutzi. Ya voy. Sí, pero mira, lo que... Yo creo que... Tarjetita rosa de 500 baros y perdiste el... Sí, pero yo creo que impera el hambre. Como... La ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de la historia. Y el miedo. Sí, sí. Porque lo que de primero que tendríamos que quitarnos es el miedo. El miedo a un cambio. Es que no importa... A ver, Claudia, mira, yo te voy a discutir porque... Te voy a discutir porque creo yo que la gente no tiene miedo. La gente no tiene miedo a un cambio porque el PRI va a quedarse como gobernador con 33%. Tiene 67% en contra. El PRI no ganó. Hubiera ganado si hubiera tenido más del 50%. Hubiera estado hablando de un triunfo del PRI. Sí, hablamos de la izquierda. Estás hablando entonces de una serie de partidos políticos que operan... Independiente, que creo que no... Esta pobre decía... Entiendo que perdí... Sí, tuviste dos votos, pendeja. O sea... O sea, neta, ya no nos acordábamos de ti, ¿me entiendes? O sea, buena onda, vete para allá. Entonces, tenías... O sea, resulta que la misma oposición opera a favor del PRI dividiendo. Sí. O sea, haz una coalición de todos, ¿sabes? No metanse en un jarrito todos. Y entonces hubieron tenido 67% abrumador. Y le dan bien la madre al PRI. Porque ni siquiera puedes decir... Mira, ni siquiera puedes decir, no, la gente es una estúpida porque siguen votando por el PRI. No, no votaron por el PRI. Tuvieron 33% del PRI. No votaron por el PRI. Pero es que sabes que... Y dividieron la izquierda. Te digo algo, que para mí ni ese treinta y pico... Se lo merecían, pero... No, es que no, Lupita. Es que para mí, lo que ha hecho el PRI no en el sexenio, en los 80 años que llevan chingando este país, no debería de ser ninguna opción. Sí, yo eso lo entiendo perfecto. No, no me cabe en la cabeza. El mexicano no lo tendría que tener como opción. No debería de tenerlo registrado. No, pero a ver, la parte que tú estás hablando de ignorancia, miedo, vender el voto, mucha... Hambre, hambre. Todos esos factores entraron en ese 33%. Que si hubieras tenido una verdadera y sólida oposición y esta niña Josefina... Josefina no va a ganar ni la presidenta de la GERMES. No tiene ningún tipo de carisma, neta, o sea, si la pones... De veras, o sea, ¿por quién votas? Por, no sé, por Chepiglini o por Josefina, pues por Chepiglini. Por lo menos te dice pendejadas, ¿no? O sea, y se pinta su carita. Josefina no tiene carisma. Entonces, si hubieras dejado de estorbar y dividir el voto... Sí. Y deja, a ver, ya reducimos. Y si la izquierda te divides en dos, PRD y Morena, madreándose entre ellos, o desprestigiándose entre ellos... Claro. Pues no ganas. Claro. No, entonces, no ganó ninguno, porque uno fue 32, y otro fue 33, y otro fue 17, la otra no se... Bueno, el que sí ganó, porque Juan Cepeda tendría que haber declinado por Morena. O viceversa. No, no creo. Yo más bien pienso que Juan Cepeda... Ah, yo no hubiera votado por Morena, pero sí por el otro. No, no, y creo que es más fuerte y más consistente Morena, como partido. Sí, 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 sí. Entonces, Juan Cepeda tenía que haber declinado... ¿Juan Cepeda? Cepeda. Tenía... No es Cepeda. Sí, Cepeda. Sí, 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 Cepeda. Juan Cepeda. Tendría que haber votado, declinado, me explico, y no creerse... Ya sé... Por eso te digo. Pero él, 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 ahora con el PRI ahí, te lo aseguro, tiene asegurado algo, el cabroncito. O sea, yo, a ver, esa parte no lo se hace cuenta. No, yo sí, todo mismo. No, 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 o sea, sí, sí, tengo un punto de vista, pero yo ya ni siquiera... No, no, todos los partidos, como ha sido muchas veces, y PAN y PRD han sido coalición, sí lo han hecho. Sí, 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 claro. O sea, si todos los partidos hubieran hecho una coalición, hubieran sacado con un 67% al PIB, sin problema. Sin problema, claro. Yo creo que era 42% o 46%. Sí, pero menos. Mancera, el máximo depredador de esta ciudad, de la historia de esta ciudad, se ha acabado la ciudad, ganó por un 63%, indiscutible, ese sí ganó. Eruviera había ganado con un 60 y tantos por ciento. Eso sí ganaron, pues rebases el 50%, pues sí, ¿no? Lo que debía haber entonces, vamos a hacer otra votación, y entonces que gane el que tenga más de 50, para que entonces estamos hablando de, de veras, una voluntad del pueblo. Claro. Porque 33% no representa la voluntad. Sí, claro. Y mucho menos del estado, que es el, nuestra zona conurbada, que es el estado de México, y de los municipios más grandes del país. Pues sí, Prisa quedó con el botín más grande, perfecto. Y pues sí, su caja chica, seguirá sin su caja chica. Oye, a ver, nos dice Viridiana Pérez, ¿qué opinan de que Maite Perroni tiene una aplicación y cobra mes con mes para saber de ella en la aplicación? No es la única, todos lo tienen. El que reata, pues bravo. Y lo tiene Enrique Iglesias, y lo tiene Marco Antonio Solís, y lo tiene muchísima gente, lo tiene, no es más. Y está bien, oye, ellos viven de su música y de sus cosas. Oye, y dice María Fernanda, referente a Marta, ¿Martha de Madrid? Marta, Marta, Marta. Ella sí se quedó empotrada. ¿De qué? Se quedó empotrada, ¿dónde? Ella sí se quedó empotrada en lugar de empoderada. Ah, empoderada. Dice, aunque yo hablo cuatro idiomas y no paso por encima de nadie. Marta, Marta le gusta hacer. Porque me la pela, eso quiere decir. Porque no quiere. Dice, ahorita ya dieron el ganar a Riquel, me dice la Yugi Garza de Saltillo. Un fraude total, el que ganó fue Anaya. Faltaron más de 400 mil votos por contar. Sí, sí puedo creer que un fraude mayor haya sido en... Y lo decía Denise Merker en su noticiario de radio hace un momento, que si todo apuntaba, las encuestas de salida, pero el pre, pero todo hacia Anaya... Sí, o sea, qué casualidad que a la hombre... Qué casualidad que te brinco todo, diferente. Ahí sí yo puedo creer que hay un gran fraude del PRI en Coahuila. ¿Chengay o Arizandio? Sí, sí, sí. Sí, en fin. Digo que francamente, pues los Moreira no son los más confiados. Ay, no, no, no. Oye, y otra noticia que, bueno, fue terrible, y yo creo que eso sí... ¿Cuál, cuál, Lupita? Yo la guardé para el final, que fue un caramelito. Entonces resulta que Trump nos tiene nazcas y dice, abandono el Acuerdo de París. Se chingan todos, me vale el cambio climático, ahora vamos a chingarnos al planeta. Porque eso es una cosa inventada por los chinos. Sí, y entonces, es un cuento chino. Y entonces dice, vamos ahora a solidarizarnos con el Acuerdo de París, Miguel Ángel Mancera. Y entonces prende sus monumentos de verde. De verde. Mientras atrás talaba 430 árboles en reforma. Oye, árboles verdes. Y mientras... Verdes. O sea, mientras se ha acabado, ha metido metrobuses que han devastado, ha quitado árboles, ha quedado reservas ecológicas. Pero es sí... Y sus amigos de las inmobiliarias y de... Ha construido, claro. Acabo de tuitear, lo voy a subir también a mi fanpage, un video que me hizo el favor mi hija de grabar mientras venía yo manejando. Un camión, no, no, un escape. ¡Dos! ¡Sí, sí, sí, sí! Y Mancera, a ellos no les dicen nada, pero no traigas tú... Oye, yo me estoy poniendo tus negras. Pántelos. Un grano con los tíos, con los... Mira, al Virrey Mancera les debíamos explicar que los foquitos verdes no producen el mismo oxígeno que los árboles. Entonces, aunque las prendas no sirven. Son los árboles los que producen el oxígeno. Porque fíjate que mi chofer de Uber hoy era biólogo. ¿Biólogo? Sí, entonces me venía explicando. ¡Qué maravilla! ¿No me hicimos nada? Sí, hicimos más del aeropuerto a mi casa, que es casa de... Del aeropuerto a mi casa, que es de Siguatanejo a México. Tienes que decir de mi humilde casa, que ni es humilde. Que ni es humilde, ni es mía. Humilde casa, que ni es humilde, ni es tuya. Pero bueno, pues así las cosas esta semana. ¿Les cuento una historia así? ¡Sí! ¡Sí! Marci, contamos una historia así. ¿Ahora le vas? Ay, no. Sí tienen tiempo, ¿eh? ¡Sí! Avíntate dos, es más. No, una. No, una, que dosificar. Como la tringa que cayó en el platanar y dijo one by one. O sea, un platano pocos. Ay, no, no, no. ¡Qué bueno que tenemos traductora! Sí estuvo buena la traductora. Bueno, gracias. Y entonces, ahí les va. Hace muchos años, Televisa decidió que quería, pues, descentralizar sus telenovelas y utilizar más a las televisoras de provincia para hacer producciones. Pues entonces, una producción de Carlos Sotomayor llamada Las Grandes Salas, una telenovela, fue hacerse a Guadalajara. Pues yo trabajaba ahí, entonces era la más feliz del mundo porque por fin había material que ir a grabar y que hay letras de cámaras y que no sé. Y entonces, pues en todo este vasto elenco, hay una historia. Que resulta que los... Me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Los muchachos de escenografía de la unidad, la unidad de la Western, que era de Televisa Guadalajara, ellos eran muchachos de Guadalajara, del canal. Y entonces, ¿qué creen que me cuentan? Pues ya, corte, queda, se llevan las cosas para montarlas al desciende, ¿no? Ahí van por las cosas que había en una sala, está montada para la novela. Entonces vamos a suponer que... un jarrón. Qué feo huele el jarrón, ¿no? Allá donde se grababa esta telenovela, muy cerca... Yo creo que era como por el lado de Tlajomolco, cerca del Tres Potosí. Y era como un cerro en donde venían minas y tal, ¿no? Pues llevaban estos baños que eran los Sani Ren famosos, los portátiles. Que por cierto, la otra vez fue una fiesta donde los portátiles parecían fijos, pues ya los quería yo para mi casa. Sí, hay unos bien elegantes. Muy caros, pero muy elegantes. Pero en aquel entonces, ¿no? Estaban bien pinchos, bien pedorrones. Pero como los de... Sí. Sí, como... De obra. De obra. De obra. Y entonces el muchacho que iba cargando este jarrónzote así dijo, qué feo huele este jarrón. Pues una actriz de la novena, con tal de no ir a los... ¿Varios? Que se cae... ¡No! ¡No! Y si tienes el nombre, no lo digas, no lo digas. ¡Claro! Que sé quién es. Pero, ¿cómo se llama esta? Una historia sin nombre. X clandestina. Y con la pena, pero yo ahorita... Pero entonces se quedó, cuando veíamos a esa actriz en la tele, decíamos, ¡Ay, la cagona! Estaba tomando la señalada. ¡Ay, es la cagona! ¡Es la cagona! La bien guapa, pero bien cagona. Conoquería caminar a donde estaban los baños portátiles. No, 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 no. Se cago en el parrón. No, 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 no. Entonces ya no eran las grandes aguas. No, olvídate, las grandes, olvídate. Eran las grandes cacas. Ahorita van a ir a Google a revisar el elenco, vas a ver. Les van a ver la cara de, ¿qué será esta? ¿Quién se cagó? Ahora, esto es algo que contaban los muchachos de escenografía, ¿no? Ya no sabes si era... Real o no. Ok. Pero bueno. Si era la... ¿Cómo se llama? Si era verdad o era un mito urbano o un relato. Esta es la historia... Ay, no creo que se la tengas que inventar así. Se llama la que se cagó en un jardín. ¡Ay, qué miedo! Pero bueno. Qué bonita historia. Muy buena historia. Muy bonita. Y la próxima semana les contaré... Sobre todo, ¿sabes qué? Muy ecológica. Porque estábamos hablando de ecología. Y esto es ecología. Yo me pregunté, ¿y qué haría? ¿Llevaba Kleenex o agarró todo el grupo? A lo mejor llevaba Kleenex o agarró todo el grupo. ¿Cómo te subes al jarrón que estaba...? Por lo general llevas toallitas y húmedas, ¿no? Pues sí, pero yo me... O sea, dije, pues el jarrón está más o menos grande. ¿Cómo se puede subir al jarrón? O lo escondió, o lo bajó y se sentó, ¿no? Pues en teoría sí. Ay, no, no, no. Por favor, ya vámonos, ya, por Dios. Ya, ya, ya. Esto no está padre. Conozco su jara, dice. Muchísimas. Gracias, Claudia de Icaza. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Lupita. Gracias, Bones. Gracias por esa historia. Que ahorita mismo... La que se cagó en hojarla. La que se cagó en hojarla, lo sabré que... Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. El próximo, Luz, aquí nos vemos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y el próximo lunes con más cosas todavía. Hasta luego. Vamos a contestarles aquí. ¿Quién es la cagona? Gracias. Bueno, está bien. Una cagona. Está bien.